Amigos, amigas, aquí os presento unos huevos rellenos con un par de trucos. Uno de mi cosecha y otro de una amiga que me dejó en un comentario aquí en YouTube, pero que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues para ti van dedicados. Ya nos enteraremos cómo te llamabas. Espero que los veas y me lo recuerdes, porque perdóname, perdóname, que se me ha olvidado apuntar el nombre y ya en el laborágime de los comentarios se me ha perdido. Huevos rellenos con un par de trucos fantásticos, fantásticos. El de la amiga, mucho más importante que el mío. Y qué buenos están, 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 que ahora mismo les metí a mano. Si te gustan, like, deja tus comentarios y no te olvides, déjame trucos como el de la amiga, que nos viene a todos muy bien. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir recetas. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este que os habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. Bueno, lo primero, cortamos a la mitad y hasta aquí no tiene ninguna historia. Le voy a hacer una cosita. Mirad, yo le voy a cortar aquí un trocito de clara y diréis, ¿por qué le corta a este hombre la clara? Bueno, pues no os preocupéis, que esto lo vais a enterar enseguida, porque ahora ahí apoya recto. Si no le cortamos así, si no le hacemos un pequeño plano, el huevo baila en el plato, se va para todos lados y como está relleno, pues así no falla. Todavía este no es el truco. Este es uno de ellos, pero este no es el truco que me enseñó la amiga, mi seguidora fiel de YouTube. Todavía no lo he dicho. Os voy a mantener aquí en tensión. ¿Qué truco? ¿Qué truco nos espera? ¿Qué truco nos espera? No sé, este no es. No, no, este no es. Bueno, mirad, aquí tenemos el huevito cortado a la mitad y aquí tenemos un sacavocados. Bueno, pues como esto tiene poco agujero y mucha clara, el truco es, dice, pues yo le quito parte de la clara interior y así me cabe más relleno y, evidentemente, el huevito relleno está más rico. Porque lo rico de esto es el relleno. Y nos cabe más, porque si os fijáis, siempre nos sobra, ¿verdad? Pues este es el truco que me parece un truco muy digno. Gracias, amiga. Aunque no me acuerde cómo te llames, te doy las gracias y, bueno, pues ya me saludarás en YouTube y a ver si me acuerdo de tu nombre. En cuanto lo vea lo apunto para decirlo, lo digo en serio. Bueno, pues eso. Este es el truquito que me parece un truco genial. No, bueno, no. Genial. Mirad, repetimos. Con el sacavocados lo vamos haciendo con cuidadito. Vaciamos esta parte donde se queda tanta clara y de esta manera tendremos más relleno y tendremos, pues eso, más sabor. ¿Te parece bien? Bueno, me quedo aquí haciendo esto a todos los huevos y luego ya preparamos el relleno y lo rellenamos. Bueno, ahora tenemos que triturar las yemas. Así, con un tenedor. Esto se hace rápido. Trituramos las yemas, le ponemos atuncito al gusto. Esto ya al gusto. A ver, este bonito es bonito del norte. Es bueno, muy bueno y por tanto estos huevos van a estar, vamos, de lujo. Huevo de lujo. Bueno, vamos a ponerle, me voy a poner aquí al lado, el papel porque ahora mismo me voy a manchar las manos de aceite. ¿Sabéis por qué? Porque el atún es bueno desmigarlo bastante para que se integre bien con la yema. Y yo creo que esto es mejor hacerlo así con la mano. ¡Qué atún! ¡Qué atún! ¡Mamma mía! ¡Qué bonito del norte! Y yo pensaba que el bonito del norte era yo. Pues no, el bonito del norte es esto. Claro, yo decía, bonito del norte, bonito del norte. Y bueno, tampoco hace falta que estéis todos los días nombrándome. Pues no, se referían a esto. El bonito del norte. Qué cosas, eh. Bueno, a ver, voy a echar todas estas migas. Ese tronco me parece que no lo voy a echar porque yo creo que tiene ya suficiente con lo que son las migas. Vale, yo creo que así es suficiente. ¿Por qué? Porque a esto le vamos a poner mayonesa y lo único que me faltan picar unas aceitunitas. Vamos a ir echándole poco a poco. Esto ahora tiene que empapar, la mayonesa tiene que empapar la yema de huevo y el atún, que más o menos, si os fijáis, más o menos lo tenemos. Yo creo que está un poquito seco. Pero primero le voy a echar las aceitunas, no sé a qué me va a llevar alguna sorpresa. Un segundito. Cojo mi tablita y vamos a picar unas aceitunitas. Bueno, aquí tengo un poco de cebollino para ponerlo luego de adorno. A ver. ¿Veis cómo es una encimera pequeña? No me cabe casi nada. Bueno, a la mitad. Otra vez a la mitad. Bueno, le estoy poniendo más mayonesa porque se queda muy seco y esto luego cuando lo comamos no querremos que esté tan seco. Vamos a ver cómo se queda ahora. Y si veo qué tal, pues con sacar más mayonesa arreglado. Yo utilizo mayonesa comprada porque, evidentemente, todos los huevos no te los vas a comer así de golpe. Pero si vas a comer los huevos todos ahí, que dices, venga, estoy haciendo los huevos, me los voy a comer de inmediato, no pasa nada por poner la mayonesa, hacer la mayonesa en casa y ponerla. Se rellena ahora. Y fijaros lo que os decía. Ahora le cabe mucho más que lo que le cabía antes, con lo cual van a estar, vamos, mucho más ricos. Bueno, pues esto, ahora con la misma cucharita, se le da una formita así. Y luego tenemos dos opciones. Se le puede poner mayonesa por encima o no. A mí no me gusta ponérsela porque ya tiene bastante mayonesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si le ponemos más mayonesa por encima, más calorías que nos llevamos al coleto. Yo creo que con media aceitunita hubiera estado bastante bonita. Pero claro, ya me tapaba mucho el color negro y yo, al final, lo que quiero también es que tenga un poquito de contraste de colores. Pues, mirad, ahora le ponemos esto así y, insisto, aparte del saborcito que le aporta, es que le hace un contraste de color bastante bonito. Así que nada, aquí me quedo esperando. Ya termino de grabar todo esto porque justo después de acabar de grabar va a ser ñam ñam. Esos huevos van a ser devoraos. No tengáis ninguna duda porque además tiene una pinta de estar de ricos. Fantástica. Amigos, amigas, la primera receta del día, huevos rellenos con truco o trucos, que son dos. Chau.